El municipio de Aguascalientes reafirma su posicionamiento como ejemplo a nivel nacional por sus finanzas sanas, así como una de las mejores ciudades para invertir y hacer negocios. Esto al obtener por segundo año consecutivo de la empresa HR Ratings la máxima calificación, que es AAA, con perspectiva estable. Cabe señalar que la presente administración es la primera en la historia del municipio de Aguascalientes en alcanzar esta calificación financiera, que es la más alta para los ayuntamientos, misma que en el país, esta empresa solo le otorgó, en esta ocasión, a Aguascalientes y a San Pedro Garza García en Nuevo León. El Ayuntamiento de Aguascalientes agradece la confianza ciudadana que, gracias a sus contribuciones y el eficiente manejo de los recursos públicos desde el primer periodo de la actual administración, en un hecho sin precedentes se pagó el total de la deuda pública, a pesar de que el 2020 fue un año de retos por la pandemia COVID-19. Por cuarto año consecutivo no se han incluido nuevos impuestos ciudadanos ni se han solicitado créditos financieros, dando continuidad a importantes proyectos para ofrecer a las familias mejores obras y servicios públicos. Con imágenes de Óscar Luévano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.